El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía Segarra, informó que hasta este viernes en México se tienen registrados 62.527 casos de COVID-19 y 6.989 defunciones. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, confirmó que hay una carpeta de investigación y una orden de extradición, y eso es base legal suficiente para ejercer la aprehensión de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loer alias El Chapo, lo cual sigue siendo un reto. Si los beneficiarios del programa Tandas del Bienestar de la Secretaría de Economía tuvieron algún tipo de afectación en sus negocios debido a la emergencia sanitaria, tendrán una prórroga de tres meses para continuar con los pagos del préstamo que obtuvieron. El Índice Nacional de Precios al Consumidor sorprendió al alza durante la primera quincena de mayo, al ubicarse en .30% debido principalmente al avance en los precios de los productos agropecuarios y de la gasolina. Debido a la pandemia de COVID-19, la Asamblea Extraordinaria de la Liga MX determinó concluir el torneo clausura 2020 varonil y femenil, sin que exista un campeón. La caída de un avión de Pakistán International Airlines, registrada hoy en la ciudad de Karachi, en la provincia sureña de Sint, con 85 pasajeros y seis tripulantes a bordo, pudo originarse por una falla técnica. Michael Ryan, director del Programa de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, declaró hoy que América del Sur es el nuevo epicentro de la pandemia de COVID-19, destacando que el país más afectado es Brasil. Notimex, comunicación global.